¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz del Bifrost para despertar. ¡Qué oscuro! Acercaos a la mesa. ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto, un Bifrost, para viajar entre los reinos. Puede capturar, contener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost aquí. ¿Ahora qué? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño. Es desde esta sala, y solo desde ella, desde donde podréis cruzar a otros reinos. Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos, así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar concentra y controla esa luz. ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística. No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, como nosotros estamos ligados a él. El árbol nutre los suelos. El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles. La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas. Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo. Todo vuelve al árbol. Y así es como funciona. Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. Espera, ¿esto mueve el puente de fuera? Sí. La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera, en el lago. Un momento. En este no hay torre. Y por eso viajar a Jotunheim es imposible. Sin una torre a la que enganchar el puente no se puede iniciar la secuencia. Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente. Os doy la de Alfheim. Ahora podéis ir a vuestro destino. Estamos listos. No olvidéis el Bythrust. Será mejor que no lo perdáis. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará. Y el reino entre los reinos se abrirá. ¿Ves ese cristal gigante? Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bythrust para abrir un puente hacia ese reino. Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala. ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años, cuando los gigantes se fueron de Midgard. Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron. No ha funcionado. Seguimos aquí. Seguidme. El Bythrust está oscuro. Este viaje ha sido su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim. Estamos atrapados. Seguro que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgard. ¿Y podremos expulsar al aliento negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda. No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim. ¡Gracias! 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 A haberали始mentado por un templo circular. declaraciones de prosecutors No, no maldita sea o no Para restaurar la magia del Byples debéis entrar en la luz ¡Pero procurad los Bäides, ven No 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 está muerta ¿verdad? Seguramente no Vamos Mira este sitio No te alejes Ni toques nada ¿Qué es eso? Creo que lo has matado Mira ahí arriba ¿Y eso por qué? No es asunto nuestro Céntrate Chico ¿Qué dice? Algo sobre una guerra eterna por la luz No lo entiendo ¿Nunca se les ocurrió que podían compartirla? La codicia Suele ser la causa de las guerras Siguen asesinando a los elfos de la luz Es el fin de una guerra Y ellos han perdido Un elfo oscuro ¡Ojo! ¡Nista! ¡Topacina! ¡Topacina! Lo voy a derribar Sí, toma ya ¿Por qué nos atacan? No hemos hecho nada Vendrán más AdYouTube ¡Topacina! ¿De dónde sale esto? ¿Has dicho algo? No. Ah, vale. Al menos estamos más cerca de la luz. Un momento, ¿es ese Sindri? ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos. Quizá sea vuestra única forma de viajar, pero los enanos somos una caja de sorpresas. Esa no es una respuesta. Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro. Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío. Encontrar recursos exóticos en los reinos. Usarlos en creaciones que desafían la imaginación. Seguro que a un lego todo le parece magia. Ah, vale. Es magia. ¿Ya estás contento? Sindri, has sido siempre tan... ¿Limpio? Ya me gustaría. No, yo era tan poco higiénico como cualquier otro enano hasta el día en que una bruja vanir me enderezó. Con su magia, descubrió que hay cientos de miles de pequeños bichos sobre todo lo que nos rodea. Tan pequeños que ni se ven. No. Es verdad. Y si se te meten dentro, te ponen enfermo. Pero la bruja me dijo que hay una madera, la de roble, que es una barrera natural e impide que se propaguen los bichos. Y ahora hago todos los mangos de roble. ¿Ves? Pienso en esas cosas. Bien, al trabajo. ¿Cómo es que Brock es azul y tú no? Chico. Ah, no pasa nada. De hecho, es una buena pregunta. Verás, mi hermano no es tan cuidadoso como yo. Y prefiere trabajar los metales con... Uff, las manos desnudas. Sin guantes. Dice que solo así puede escuchar lo que quieren ser. Si tocas la suficiente plata pura, tu piel cambia irremediablemente. Es decir, para siempre. Yo no le comentaría nada. Ya sabes lo sustentible que eres. Creo que eso lo explica. Sindri, ¿por qué no haces las paces con tu hermano de una vez? Yo, hacer las paces con él. Porque es un carapuerco obstinado, incapaz de cambiar. Porque dice cosas horribles sobre mí solo porque está inseguro de su propio trabajo. Que, déjame que te diga, es mediocre. Porque me culpa a mí... Por cosas que no son culpa mía. ¿Eh? ¿Como qué? ¿Me perdonáis un momento? Me gustaría recomponerme. Oh, me vendría bien distraerme. No, no, no. No, no, no. Oh, no podemos olvidarte Oh, no podemos olvidar Oh, no podemos olvidar Oh, no podemos olvidar Hmm, ¿qué va hacer? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 no oigo nada ya se están yendo había gritos muchas voces enfadadas de verdad que no las oías no era algo maligno y y y y y y